El gobierno de la ciudad y los artesanos que se están ubicando en la nueva plazoleta se reunieron con el fin de ajustar algunos temas, entre ellos el de seguridad. En su totalidad todos fueron resueltos. Nos queda pendiente coordinar con la Secretaría de Gobierno un operativo para recuperar parte de la ronda del caño por la presencia de habitantes de calle que consumen sustancias psicoactivas y que están generando temas de inseguridad en la zona. El tema que será tratado con la Secretaría de Gobierno contempla la posibilidad de ser incluido dentro de los lugares trampa. Adicionalmente se trató el tema de las baterías sanitarias, pues los artesanos pedían una para ellos sin ningún tipo de cobro. Sin embargo, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga les habló sobre los beneficios de tener un servicio con costo, lo que permite tener un baño aseado e higiénico. Pues el señor alcalde tiene razón en que todo centro comercial o lugar de comercio pues cuenta con un baño, pero ese no es un baño gratis, es un baño que tienen que pagar para el acueducto, para el jabón, para la limpieza, bueno, todo eso tiene un costo. Entonces pues ellos van a tener que usar el baño de la plazoleta de café y es algo razonable. Los demás puntos también fueron tratados y solucionados durante la reunión. Estamos complacidos de que haya cumplido con sus compromisos, la reunión fue satisfactoria, ya se solucionó el inconveniente, ya están las 19 casetas para los artesanos y las obligaciones que se habían adquirido ya se van a cumplir, se van a firmar los respectivos actos administrativos. Darles muchas gracias al señor alcalde porque realmente hoy demostró que las obras y sus compromisos son serios y muchas gracias por eso. Los artesanos continúan ocupando sus stands y haciendo de esta plazoleta un lugar organizado y llamativo.